Hola y bienvenidos fans de la vida, mi soy DeTodo y estamos aquí en Little Nightmares para hacer el segundo de los DLCs. Vamos a comenzarlo y a disfrutarlo tal y como hicimos el primero. Seguramente haga dos vídeos al final. Por cierto, si alguien se está preguntando por qué nunca llegué a grabar el End of Showy de Resident Evil 7, supongo que nadie se lo pregunta, pero bueno, yo por si acaso lo tengo que decir en algún sitio. Resulta que el End of Showy de Resident Evil 7 no me dejaba grabarlo. O sea, era imposible. Empezaba y aunque ponía todo al mínimo, se craseaba. Simplemente OBS decía, oh, me muero. OBS se moría. El juego iba mal y era cosa del juego, no de OBS. Así que no hay nada que hacer ahí. Ya desinstalé el juego. No me interesa tampoco mucho la historia de los Bakers. Así que no hay End of Showy. Lo dicho, el juego estaba muy optimizado. Incluso teniendo los gráficos al mínimo, había momentos en los que craseaba e iba a un lag increíble y era cosa del juego. No era el OBS y nada de esto. Así que, en ese sentido, no hay nada que hacer. Como Little Nightmares 1 y el DLC 1 los grabé antes de hacer el End of Showy, esta explicación viene ahora. Si a alguien mínimamente le interesa, esto es lo que ha pasado. Vale, en este episodio nos pilló el Manos Largas y nos hemos escapado. Nos pilló el Manos Largas, nos metió en la jaula, en la habitación de... ...dónde estaba la chiquilla. Y aquí estamos ahora. ¡Oh! ¡Eh! ¡No mete! ¡Oh! ¡Más no mete! Me tengo que quedar aquí. Para que me rodeéis. ¡No tengo la... ¡Eh! ¡Sí quiero una linterna! La hemos conservado. Los nometes dan bastante mal rollo. ¡Nomete! ¡Eh! ¡Míralo! Los nometes solo quería ir a un abrazo, ¿verdad? Me acuerdo que... La chica esta tenía que abrazarlos. Vale, me falta algo. Vale, me falta algo. Eh... ¿Por ahí? ¿Me vas a abrir la puerta? ¡Oh! ¡Oh! ¡El abrazo! ¿Ves? ¡Somos buenos! ¿Me vas a ayudar ahora? ¡Ah! Ajá, vale, 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 vale. Polentena cuando tengas un objeto para lanzarlo lejos. No es un objeto, es un no mete. ¿Van a meter mecánicas de no mete? ¡No mete! Mecánicas de no mete. ¡Tira para allá! ¡Uh! Pero te tengo que abandonar, ¿no? ¡Uh! Esto ya es el barco, ¿eh? Porque aquí hay maletas y... Y todo esto. ¡Oh! Espera. Un chico y una chica huyen... Escapando del ojo... Y los nometes se quedan. ¡Uh! Vea, ¿te toca subir? ¡Eh! ¡Oh! ¡Qué puta casa! No sé si estamos empujando. Creo que no. ¡Ah, ahora! Eh, ¿puedo subir aquí? ¡Para arriba! ¡No! Se pegó el costalazo. ¡Eh! Un no mete. Aquí va a haber otro. Ven para acá que te abrace. Voy a abrazarte. Vale, entre los dos vais a... Poder... Uf, justísimo. Tirar esto, ¿verdad? Venga, dadle. Bien hecho. No metes. Madre mía, no metes. Ya a estas alturas ya me niego completamente a llamarlos de otra manera que no sea no mete, eh. Tepa que no mete. Va a ser la palabra que más diga. Probablemente el título del vídeo sea no mete. A ver. Somos tres. Eh, hemos perdido a uno. Bueno. Somos dos. ¿Qué ha pasado con uno? Hay uno que se ha ido. Ha desaparecido uno, ¿verdad? Es que no nos hace falta alguien que empuje, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está el que se ha ido, tío? ¿Dónde está el que perdió un gnomo? Pero bueno. ¿Dónde coño está el gnomo? ¿What the fuck? ¿Se ha ido por aquí? Apunta arriba. ¿No me podéis subir o algo? No parece. ¿Pero parece que hay que subir ahí? Oye, ¿qué ha pasado con mi gnomo? Yo es que creo que si fuésemos tres... No se habrán aplastado por esto, ¿verdad? Si fuésemos tres podríamos... O sea, entendía que era la idea, ¿no? Pero cuando he perdido un gnomo, tío. ¿What the fuck? ¡Eh! ¿Pero dónde estabas, animal? Estaba súper bugueado. Ahora sí. Madre mía. Somos legión ya, ¿eh? Ejército de no metes. El carbón. Llego yo, hace falta no meter. ¿Qué ha tirado? Carbón. Ah, no. Una piedra. Yo por si acaso la pillo, ¿vale? Una escalera ahí arriba. Mira, caldera. ¡Eh! No mete. ¿Sabéis subir o os tengo que subir a algunos? Tengo que subir, ¿verdad? Vente tú para acá. Ah, ¿quieres que te abrace? Ese no es de los míos. Ah, ahora ninguno quiere. Pero bueno, ni que los dejas elegir, ¿sabes? ¿Qué pasa? Les da miedo. ¡Ah! ¡Qué chulo! El viaje de Chihiro a tope, ¿eh? Corre, pequeño. No mete. Tierra también tu carbón. ¿Cuánto tiempo hemos estado haciendo esto? Ellos siguen, ¿eh? ¿Potea un gnomo? ¡Y no me deja! Ah, ellos van a seguir. O sea, ya esto es ya para ellos el trabajo. A lo mejor trabajaban de esto. Era su función. Como el viaje de Chihiro. No me gusta esta soga. No soy muy listo. Pensé que me podría agarrar, pero veo que no. No sé si es que no quieren. El juego detecta que a lo mejor serías tú capaz de tirar a uno, ¿no? Y no le mola. El juego sabe que eres un monstruo. Yo quería tirar a uno, o sea que sí. Los mejores juegos son los que saben que eres un monstruo. Y te lo dicen a la cara. Cabrón. Estoy subiendo, pero podemos ir a la derecha, ¿eh? Se nos han abierto dos puertas. O sea... De hecho yo creo que este será el cambio principal. Y el otro será secundario. Así que me voy a suicidar. Y vamos primero por el otro lado. El suicidio como viaje rápido. Que... Ah, en serio. Qué cabrito me ha mandado aquí arriba. Cuando se ha guardado ya. ¿No puedo agarrar esas cosas? Ah, no. No están en movimiento, ¿no? Pensaba que era por los gnomos, pero creo que no. Dale maquinaria. Hay uno que no trabaja. Eh. Pero bueno. Te paga que te abrace. Déjame darte, mi amor. O sea, son dos caminos. A lo mejor necesitamos... Gnomos, en general. Jolín, pues entonces había guardado por los dos sitios. Ya verás como en realidad me ha dejado la... El sitio bueno era... O sea, el sitio secundario era el otro. Probablemente. Eh... No llego aquí, ¿verdad? Sí que llego. No llego. Sí que llego. Nada. Hmm. Hmm. Uh, no me gusta. Espera. Mejor no pisar el carbón, porque me imagino que va a ser una cosa del sonido. Mi puta madre. Esto va a hacer ruido. ¿Se ha fundido? Oh, oh. No funciona, está fundido. Pero no puedo salir, ¿no? Pues sí que llego aquí. No, no llego aquí. Pues hay que ir por aquí, ¿eh? Hay que despistarle y pasar a su lado. No avanza. Está parado. No tendría que haber, a lo mejor... Me he salvado, pero. Jolín, qué horror de sitio, ¿eh? Tío, a ti te había matado ya. Pensaba... Pensaba que me había olvidado de ti. No ayuda a que yo no vea a un cagarro. Y que él sí que lo vea todo. Esto es una luz. Esto es una luz. Podemos ir con esto. Aunque lo vamos a editar luego. A lo mejor esto es una verdadera cagada. Vale, si voy en silencio. Si voy despacio parece que... Vale, cuidado, 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 cuidado. No pisar carbón, ¿eh? Creo que está viniendo por detrás. Hostia, que no veo, ¿eh? Oh, 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 oh. Qué viene, qué viene, qué viene, qué viene. Tío, no. Oh, por Dios. Pero ¿y tú qué sabes, moreno? Que yo estoy aquí. Si se cae, me muero. Supongamos que hacía falta, ¿vale? Partamos de la premisa de que probablemente le hayamos cagado mucho por haber tirado la cacharra. O sea, hay que ir a por ella. ¿Qué hay aquí? Entiendo que hay... Que habrá otra... Mira, podemos despistar con esto. Va, dos. Pero no hay una bombilla nueva ni nada de esto. Estarás buscando una bombilla nueva. Latas. Solo latas. No sé si puedo subirla siquiera. No, no puedo, ¿verdad? No, ni siquiera puedo... Esta habitación te iguales para algo. Mira, ahí abajo hay una habitación. ¿Nada? ¿Nada? ¿En serio nada? No son sospechosos los armarios apenas. ¿Pero nada? No se sube por aquí. No vale nada pillar las latas esas. ¿Aquí? No, no sube. No, pues... No, no sé. No es aquí. ¿Esto es una puerta? No. Creo que me he muerto. No. No me he muerto, pero... Por abajo, entonces. O sea, la parte baja. O sea, luego... Ahora no me voy a llevar el cacharro luminoso. Me puede llevar el roto, pero es que no... No... Se imagina que falta un recambio. Imagina que el concepto es... Copiar un recambio. No siente el calorcito de la linterna tampoco, ¿eh? Lo más que usamos es que no somos nosotros que lo vamos a matar. Entonces va a estar vivo el resto de... A ver si en vez de ir por ahí vamos hacia la derecha. No hay... Hay una puerta, pero... ¿Está abierta? Está cerrada, tío. Sea lo que es esa ahí arriba. De hecho, es que tiene sentido, ¿no? Es decir... Parece el camino. Pero él no sube. No hay nada que pueda coger aquí, ni nada. Abajo hay una puerta, eso seguro, pero... Pero no... Mira, ha dejado hasta los recambios. Pues tígame, hay algo que pueda hacer en esta habitación. Eh. Ah. Que se podían abrir, yo que sé, tío. Realmente hay una... Una bajada, ¿no? ¿Este no? No me fío yo una mierda de esto, eh. O sea, ¿me estás queriendo decir que con el taburete...? No, no puede ser. Ahí no se agarra. Seguro que esta no se puede abrir. Ah, sí. ¿Qué hay? Copón. Un cubo nada más. Vale, tengo un taburete. Ah, para subir aquí, ¿no? Para subir a través de los... De los papelones. Vale. Aquí nada. Me faltan los coleccionables, eran botellas. Hop. Hop. Vale, ahora entraremos en la sala y tenemos que pillar la luz y volver a la otra. Con este... Con este carambón mirando. Bueno, mirando exactamente no. Escuchando. Cercano. Que eras a las fingers, eh. Oh, oh. Que lo miré y... Bueno, a ver. O sea, parece una referencia bastante evidente. Lo busqué y sí que había mucha gente que decía... Parece una referencia a las fingers, ¿no? Sí. Vale. ¿Cómo se eligen los que se pueden tirar y los que no? Arbitrariamente, ¿no? Mira, a veces se ha movido solo. Hombre, porque si no, no puedes, ¿no? Imagino en cuanto pille la luz, este tío va a abrir la puerta, ¿no? ¿No? Ah, vale. Se ve con un botón. Espera, va a venir, ¿no? Ah, no. No puede venir. Cuidado. Está aquí, eso seguro. La pregunta es su rango de acción. Vale, imagino que va a quedar la vuelta por eso. Está metiendo la mano en el... A ver, vamos ahora. No. O sea, hazte tu propio ruido, ¿no? Está más lejos como para poder correr, creo yo. No. Mierda, tendría que haber puesto esta ya. Creo que no puede abrir, ¿no? Espero que no pueda abrir. Upi. Mierda, me dejé la cosa secundaria. Tenía dos caminos, fui a por uno y por irme al otro. Gnomos. Uy, había ido por ahí. Gnomos. Ahora hace ruido... Está mal. Hace falta enganchar algo. Quizá con tres gordos gnomos. Vea, dos. Pa' capi el trafa. Que no me huyas, que te quiero abrazar. ¿Cómo le vas a decir que no a un abrazo? Te he apagado. Está loco. No sabe dónde estoy más cerca. Porque estoy en todos sitios igual de cerca. ¡Ah! Tengo que irme a un círculo. ¡Ah! ¿Me puedes decir dónde está tu amigo? Tradicional, ¿eh? Como una perra. Vale, imagino que nos hará falta el último. ¡Yé! Moved esto. ¡Ah! ¿Por qué pierdo gnomos? ¿Dónde están? Pierden el focus. No os puedo... ¿Qué hacéis? Pero bueno. O sea, esto se mueve por algo más que simple... Ah, ya... De aquí ya no paso. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡No! ¡Uf! ¡Qué gusto ha ido! ¡Venga, hacia acá! Vale. Jugamos con el balanceo del barco. ¡Ah! Llegó. Deja de dibujar cosas chungas. Deja tus traumas para luego. Vámonos. Vente. Tú igual. Y mi otro gnomo. Ahí estás. Os veo muy dispersos. A ver, caballeros, focus. ¡Agarra! ¡Uh, pero bueno! ¿No llegan? Sí que llegan, sí. ¡Ahí! ¡A presión! Mira, ¿qué haces tú? ¡Ánimo! Ahí lo quedáis. ¡Wait! Se suponía que... Que de aquí vengo, ¿no? ¡Eh, ah! Tenía que poner la caja para que pasaran los gnomos. Hay que poner la caja para que pasaran los gnomos. O sea, para que la caja bloquee la puerta. Tío, se ha abandonado a mis gnomos. Hola, buenas, chicos. Ha habido un problema. Imagino que funcionará, ¿no? Sí. Sí. ¿Nani? Pero bueno, chicos, sois imbéciles. Es idiota ese. Espérate que me queda uno. Vamos, chicos, ¿sois retrasados o qué? Míralo. Con razón, sois gnomos, tú. Tía, para allá me cago en la puta. Para allá que vas, hombre. No sé qué voy a hacer con vosotros, pero para allá que vais. Espero que no haya que volver donde dos manitas. Porque a ver cómo gestiono yo a tres gnomos sin que los pillen. Aquí había una. Aquí había una. Ahí hay una. A ver. Ahí hay que vas. ¿Te da tiempo? No sé si se va a quedar ahí. A ver. ¿Tú que eres retrasado? ¿Qué pasa? No salta. Ah, sí. Yo salto. Es que todo lo que sea ir mínimamente rápido para ellos es un... Ah, vale. O sea, podría haber ido por los dos lados. ¿Cuánto vamos a empezar a calentar esto? Van a ponerse a hacer lo mismo, ¿no? Vale. Supongo que con tres gnomos más la cosa esa empezará a subir y bajar a toda velocidad. Es imposible decir subir y bajar a toda velocidad sin caer, ¿eh? En caer en trambólico. Trambólico. Espero que no esté aquí don... Don brazos porque... Don dedos salados porque... Dedos en frente de ensalada, no salados. ¿Se rompe? Pero bueno, que hay gente ahorcada ahí arriba. Vale. Un cubo con el ojo, ¿eh? ¡Eh! Tiene un nomete ahí. Vale, arráscate una cuchara. ¿Pero si estoy parado? Vale, parado. Caminada despacito. ¡Ah! Espera, queda hasta nervioso Es por la madera Ah, en el papel todo va bien Sí Papel, tela, lo que sea Hay amortiguo Vale Que te quites Y hay un mono Puedo usar el mono Para trastabillarlo Esto va a hacer un ruido de la hostia Lo voy a poner en el peor sitio posible Que no, que no, que no, que no, que no Nadie Pero bueno, ¿y el mono qué? Hay un botón No puedo creer No, 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 no No hay tu tía, no hay tu tía Ah, déjame en paz Vale, a ver Estoy pensando en el botón Pero claro, el botón Lo puedo, bueno, lo puedo pulsar con la mano Puedo llegar hasta allí Con la mano Puedo llegar hasta allí Si pasamos de los monos Puedo llegar hasta allí Toma O sea, dando la vuelta a la sala Puedo llegar hasta Hasta allí Ignorando los monos E ignorando esto Eh, hay un interruptor ahí Vale, vale, vale Uh, de hecho es que no puedo llegar hasta allá Oh, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Es muy poco rato Pero le deja Le deja bastante atontados Así que podemos jugar con eso ¿Ahora? Dale Dale, 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 dale No se oye Perfecto Ha ido bien Ratas Y esta vagoneta ¿Nomo? Vale Ahí no hay nada ¿Nomo? ¿Eres idiota? Se acaba de meter un meco Hace falta la vagoneta Imagino para Para él Así que tiene que haber algo aquí Llego hasta aquí A ver, un mejor intento No No sin algo Me tendría que haber traído Bueno, claro O sea, no puedes haberte O sea, digo A lo mejor me tiene que traer un mono Pero no No porque O sea, no te pueden guardar la partida La seducción tiene que estar aquí No hay nada que podemos coger De aquí Si lo cogemos a lo mejor le pegamos a la A la escalera No No Eh Lo tenemos ¿No? ¿Dónde está el domo? Mierda este No Eh Que es imbécil Bueno Nada que no sepamos Vete tú para acá Como siempre Yo estoy seguro Que los juegos de este estilo Siempre Inside está conectado Con este juego De alguna manera Aunque no tiene sentido Porque en este juego Los niños Y con Limbo también Estos juegos se conectan seguro Todos los indies algún día Eran el El indy definitivo Tú no suben, ¿no? Ya veo que no Uh Va a estar aquí el Va a estar hermanitas ¿No? Bu Como reaccionan los gnomos Salmanitas Mal Supongo Perfecto Perfecto ¿Y aquí qué hay? Vaya hombre Es un ojo gigante Es la zona de hermanitas Espera Esto cambia la cámara Sí Y Ahí está Estaba esperando Algo de ese palo Ya está Yo lo hubiese dejado con luz Pero veo que no ¿Cuántos gnomos? Tengo uno solo Evidado de empujar Colibri Oh oh Ah Sí ¿Pero qué haces? ¿Tontao? Es que se va a buguear Seguro Se va a meter En algún lado Chungo Míralo Aquí ya Luego me va a costar Sacarlo Ya verás Vale, falta un gnomo Tienes que ser Corsa del impulso Niño Ve un poco Ahora Junín Qué tontos son Son padres de comer aparte Ahora Para allá Esto para que me dé inercia Pero bueno ¿Hasta dónde llega esto? Ah, vale Tenemos que sacarle Ni una sola botella Hemos encontrado Para acá Ahí está Casi te cojo Hace ademán De cogerle Pero es muy rápido Ven para acá Ven para acá Ahí está Te he traído a mí Con la telequinesia Ven para acá Que eres tonto Y no sabes ir solo Te hay con tu hermana Hombre Ah, va Ah, va Que va para allá Vamos, va Pero bueno No veo el que falta Son idiotas Eh Hasta más no poder Vámonos Pero ¿Y esto para qué? A ver si va a ser al otro lado Porque aquí no hay nada No se agarra a este ojo de buey Ni a esta tubería Bueno, pues nada Plan B Plan B, chicos Nos vamos Nos lo llevamos No, pero No, 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 no Ah, vale Vale, vale Espera, espera Sería ahí Sería ahí Sería ahí Pensaba que Ya estaba yo yendo ya para allá A devolverlo Habrá que abrirle la puerta Uy, no No te caigas Que te escoñas Vea Que cuando aparezca Dos brazos Hay que utilizar la vagoneta Jolín Oja, tío Se va encima Uh, pero vamos Para subir encima Bueno, no, pero Nada ¿Hamos llegado? Uh, la carbonera Tío, de verdad Me he vuelto a dejar uno ¿A poco que se engancha en algo? En cuanto se engancha un poquito en algo Deja de entender Eh Vale Os podéis a quedar ahí, ¿no? Ah Por eso estaba la carbonera Vamos a meterle chicha Aunque también te digo que La potencia de la caldera Depende de De la cantidad neta De carbón No de la velocidad A la que lo eches O sea, ya con Con todo lo que han estado Echando de carbón Tendría que ser suficiente Ahora venid Que no te vayas para allá Animal de bellote Pero es que es tontísimo A ver Es que te voy a llevar yo Porque me da asco Ya te enfadarás Se enfadarás Para que no los quemes Fuca, 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 fuca Esa frecuencia de calentón Ese alimento Viva es constante y continuo ¿A qué me tiro? Vale, ya que te dejas elegir Si tiras un gnomo Se quema Pero Pero con un gnomo Es suficiente Un gnomo es suficiente alimento Pero bueno Todo esto es basura O sea, lo que están quemando es basura Pero hay zapatos Estos estaban quemando aquí La ropa, ¿no? La ropa de las maletas De los niños Siempre hay un montón de maletas Que es basura Al fin y al cabo Lo queman De los niños O de los g de la gente Que se comían Con la cual fabricaban comida What the fuck Oh Esto ya lo hemos vivido, ¿no? Gracias, hombre Aquí tenéis casita de nuevo Donde no os puede llegar el Eh Mira La sombra no tiene El cono En la sombra son niños Lol O sea, son niños Son como tú Mira Una familia Sale ahí Son niños Supongo que son niños abandonados Mira, esta es la chica Esta es la del abrigo Son niños Supongo que Que escapaban, ¿no? A la mierda esta Y que se colaban en el barco Y tenían que vivir Por eso están tan decrépitos Y tal Y formaron esta especie De pseudo-miniculto Niños que tuvieron que adaptarse A A esto Que escaparon De las garras del manitas Y de la Y de la Del ciclo este De cocinar Y ya está Oh oh Ostras, la dama La desvisto La desvisto Oh, a mí va hacia arriba Uh, qué miedo Qué miedo Mira, además una hora Lo que al final está cerca Pues una hora Yo creo que bastante bien Para video Y Haremos otro Y lo terminamos En el siguiente Que más lo voy a hablar Justo ahora Porque hoy no toca Hoy no toca Hoy no toca trabajo Hoy no toca jugar El campo magnético La cuerda Se está debilitando Eso es bastante horrible O sea Todavía no sé Las Consecuencias Que puede tener A nivel Uh Pues mira Ni siquiera voy a Dejar de grabar Y vuelvo a empezar Y empezamos justo aquí Ni siquiera voy a salir Ala Pues para vosotros Será la semana que viene Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós